Es un gusto que me acompañen en una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Una onda tropical se acercará el miércoles 23 de octubre al Golfo de Fonseca en la Unión Segunda advirtió el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por esa razón se esperan tormentas de moderadas a fuertes en el día y en la noche en los alrededores de la cordillera volcánica, la zona norte y al occidente del país. Del mismo modo la institución recomienda tener precaución por el oleaje más rápido y alto frente a la costa de El Salvador. Dos estudiantes de la Universidad de El Salvador de San Miguel fueron violadas hace dos meses por un hombre armado que se moviliza en una motocicleta. De acuerdo a las víctimas el hombre acecha a las estudiantes y a mujeres jóvenes que residen en las cercanías del campus y las amenaza con un arma de fuego. La Policía Nacional Civil confirmó haber recibido nueve denuncias de mujeres contra el motociclista desconocido, entre estas siete por acoso sexual. Frederic Benítez, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, anunció que San Salvador se verá afectado por una suspensión de agua a partir del fin de semana. El paro va a ser desde las seis de la tarde hasta el día domingo, lo cual va a originar un desabastecimiento de agua potable en los municipios del área metropolitana. Cucatantinco, Mexicanos, San Salvador, Santa Tecla, Soviapango, Ciudad Delgado, Apopa, todos los municipios que son alimentados por el sistema de agua potable de las pavas se van a ver afectados veinticuatro horas, lo cual nos va a llevar a una recuperación de cuarenta y ocho horas, por lo que le hacemos un llamado a la población de todos los municipios del área metropolitana que acabo de mencionar, que se abastezcan con agua lo más que puedan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que él no tenía conocimiento del operativo que se realizó la tarde del pasado jueves para tratar de detener al hijo del Chapo Guzmán en Sinaloa. El mandatario recalcó que la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada es reducir la incidencia delictiva, pero que garantizar la seguridad pública es lo primordial. A su vez, López Obrador reafirmó que en los próximos días se tratará de detener nuevamente al hijo del Chapo Guzmán, pero se buscará que no haya pérdidas humanas. Muchas gracias por haberme acompañado en un emisor más de Noticias RPG. Los espero mañana, como siempre, con más información. Hasta luego.